Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes el 7 de octubre no hubiesen podido intervenir en la franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, por otra parte, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro Fabián Wallman de FEMERA PATRIADA. Estados Unidos, Argentina, Chile, hasta hace un poco tiempo Uruguay, ninguno de estos países permite la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto es así en América, los casos en los que han intervenido, lamentablemente los conocemos, México, Venezuela, Ecuador, Colombia. La Fuerza de Seguridad, la Gendarmería y la Prefectura han sido desprendimientos de las Fuerzas Armadas que pasaron a trabajar en el sector interno de la Argentina. ¿Por qué? En vez de permitir, con los antecedentes que tiene la historia argentina de la actuación de las Fuerzas Armadas, no se aumenta el poder justamente de estos sectores. Ya nuestra propia Ley de Seguridad Interior prevé en dos ocasiones y en dos oportunidades la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior. Lo que ocurre es que a nuestras Fuerzas Armadas se las ha demonizado, se las ha denostado, se las ha vapuleado porque ha habido un sesgo ideológico, se las ha perseguido y en definitiva no se las ha utilizado como corresponde. Para el único supuesto que la República Argentina utiliza actualmente sus Fuerzas Armadas es por agresiones externas de otro Estado, algo que ni siquiera la Ley de Defensa establece. Han violentado la Ley de Defensa, han cambiado su espíritu y solamente pueden intervenir ante agresiones externas de otro Estado por un decreto del año 2006. Pero esto claramente tiene un sesgo ideológico y esto claramente no se corresponde con la utilización que en el mundo se hace de las Fuerzas Armadas, particularmente a partir del 9-11 y de los hechos terroristas. Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes, el 7 de octubre, no hubiesen podido intervenir en la franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, por otra parte, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley. Además, las Fuerzas Armadas argentinas han tenido un periodo determinado, pero también han sido las Fuerzas Armadas de la libertad de la Argentina, las que hicieron que la Argentina sea un país libre, sea un país autónomo y no seamos más un país dependiente. También esas fueron nuestras Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas, como bien dice la Ministra Bullrich, que garantizaron la independencia argentina y que garantizaron la independencia de Chile y de Perú con el General San Martín. No nos tenemos que olvidar de la rica historia que tienen nuestras Fuerzas Armadas con San Martín a la cabeza, con el Almirante Bron, con O'Higgins en Chile, acompañando al General San Martín y que posibilitaron la liberación de Argentina, Chile y Perú. ¡Gracias!